Alemire, para, Alemire. Alemire, Alemire, Alemire. Alemire, me acordes un poco. Me quiero poner para allá. Hermano, te estoy hablando. Te estoy pegando, el pie, el pie. Cuando quieras. Música Por el mar picado. Frente a la misma rambla, donde le tocó crecer. Los amigos que fueron, esperan el final callados. A que los últimos restos, se borren del atardecer. Tiempo atrás se juntaron, los músicos por la tonada. Y hoy nadie anda de nadie, ni nadie canta igual que ayer. Que cada uno entienda, como aguantarse la atacada. Solo en la cama de un cuarto, o en brazos de alguna mujer. Hermano, te estoy hablando. Quizás me puedas oír. Aquí no hay ningún misterio. No quieras llegar al fin. Tú diles que los recuerdo, que es lo que quedo detrás. Me voy sin averiguarlo. Sus versos me lo dirán. No. 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 Si vienen a preguntarte, nos fuimos a caminar. Si vienen a preguntarte, nos fuimos a caminar. Amado, te estoy hablando, quizás me puedas oír. Aquí no hay ningún misterio, no quieras llegar al fin. Tú dirás que los recuerdo, que lo que quedó detrás, me voy sin averiguarlo, sus versos me lo dirán. Me lo dirán, me lo dirán, me lo dirán. Me lo dirán, me lo dirán, me lo dirán. Si vienen a preguntarte, nos fuimos a caminar. Pero yo, mi lucho no puede más, tengo calés y confesas, no pensamiento y en verdad solo aguantar. Así no, así no lo dirán, me lo dirán, me lo dirán. ¡Gracias!